Buenas tardes, bienvenidos al acto de graduación de la promoción del curso 2019-2020. Os doy la bienvenida a todos, también a los profesores que os acompañan, al conferenciante al que habéis pedido que diga unas palabras. Y, en primer lugar, bueno, lo primero que tengo que decir es daros la enhorabuena porque habéis conseguido, siendo una promoción que sufristeis, habéis sido la primera que habéis sufrido en vuestras carnes la pandemia, pues hemos conseguido, al año siguiente, poder culminar este acto de graduación que, como sabéis, no es un acto institucional, pero la facultad tiene mucho gusto en ofrecer sus espacios, en ofrecer el profesorado, en ofrecer también el apoyo inestimable del personal de Administración y Servicios, de los conserjes que os han atendido en la entrada, que han organizado el evento, que han puesto las bandas y también, pues, por supuesto, a Óscar y a Javier, que son los que encargados de grabar este acto para que después lo tengáis vosotros como recuerdo. Bueno, no sé si ya recordaréis que hace cinco años, cuando iniciaste yo, cuando vinisteis por primera vez y di el acto de apertura y pronuncié unas palabras, os comenté que, bueno, la entrada a la universidad supone también un avance no solamente en lo profesional, porque adquirís unos conocimientos, sino sobre todo también en lo vital, ¿no? Es un avance, son experiencias que vais adquiriendo poco a poco y que os permiten madurar, ¿no? Y es una práctica y son experiencias que os pueden servir, indudablemente, para toda vuestra vida. ¿Quién os iba a decir, después de aquellas palabras que yo os ponía, bueno, una facultad tan bonita como la nuestra, con un futuro de cuatro años para que pudierais desarrollar vuestra curiosidad en los conocimientos que queríais aprender, que íbamos a tener esta pandemia, ¿no? Esta pandemia que en los últimos momentos de vuestro periodo estudiantil, pues ha acogido a vosotros y les ha acogido también a los compañeros que después van a tener este acto. Bueno, una pandemia que hemos sufrido todos, que nos hemos tenido que adaptar todos en una nueva situación, tanto docente como personal, y vuestra de eso es la situación en la que estamos aquí con las mascarillas, perfectamente manteniendo la distancia de seguridad. Y un elemento que no me voy a olvidar, que son vuestros padres, vuestros seres queridos. Sabéis que no podemos, aunque nos gustaría, lógicamente siempre han sido las familias los que han venido, los que estáis aquí conmigo lo sabéis, pero las limitaciones que nos imponen la situación de pandemia no ha hecho posible que puedan estar vuestros padres, que estén. Cuando vean estas palabras, me dirijo a ellos dándoles también la enhorabuena, felicitándoles en todo lo que ellos hayan podido ayudaros en estos años y diciendo que lamento mucho que no podamos tener este acto con ellos, que os arropen y que, bueno, sean, sientan, digamos, pues estos momentos en los que, bueno, se os impone la banda y el pin de la facultad. Y bueno, tenéis un acto para vosotros, de vosotros y para vosotros. Entonces, a vuestros padres, cuando vean estas imágenes también, mi enhorabuena y desearle también, bueno, además de esas felicitaciones, que, bueno, que os vean avanzar en la vida y que consigáis las metas y los objetivos que os proponéis. Esta base va a ser siempre vuestra facultad. Ya lo he dicho repetidamente, habéis finalizado un periodo, pero tenéis mucho por delante. Las cosas son difíciles, nunca son fáciles, pero yo creo que tengo la firme convicción de que con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo podéis alcanzar lo que pretendáis. No me voy a extender más porque dije que iba a ser breve y yo me conozco, así que otra vez mi felicitación y, sin más, voy a dar la palabra al profesor Pedro Luengo, que es el encargado por vosotros para impartir esta charla del acto de graduación. Pedro, cuando tú quieras. Muchas gracias, señor Recano. Buenas tardes a todos los asistentes, compañeros, estudiantes y a los que, sin estar aquí, están con todos nosotros de una u otra manera. Familiares, compañeros y muchos que ya no están con nosotros. Hoy es un día de una profunda emoción para mí. Espero, además, no emocionarme. Mal, empiezo. Y seguramente para todos. Primero, por estar aquí, aunque la verdad es que me habéis dado poquito tiempo para prepararme nada. Debo decir que precisamente por eso son palabras que nacen, no es una frase hecha, nacen directamente del corazón y no le ha dado tiempo a desarrollarse mucho. Parece que poco a poco vamos distanciando esa noche estrellada que hemos sufrido en estos últimos meses, estos últimos años, para dar poco a poco a una especie de impresión de un amanecer tipo Monet. Son nuevos tiempos, nuevas imágenes, nuevos retos y, sobre todo, lo que tenemos aquí hoy es una generación de nuevos historiadores del arte. Quiero comenzar dando las gracias a los estudiantes de esta promoción de 2016-2020, que ahora, viendo estas caras, no sé si me han sufrido dos o tres veces, lo cual es digno de mención. Algunos cuatro. Y que, por lo que veo, todavía siguen aquí algunos con el TFM terminado, lo cual demuestra las circunstancias que vivimos. Y se lo agradezco por haberme solicitado dirigir estas breves pero complejas palabras que de verdad que me emocionaron ayer cuando me lo plantearon. Espero que, aunque no esté todavía vacunado, y eso ya es muestra de edad, sea capaz de conectar con una generación que llegó a la facultad con el verdad que yo soy guapa debajo del brazo. Debemos sentirnos orgullosos, profesores y estudiantes, de haber mantenido nuestra actividad durante esta invisible tormenta, permitiéndonos celebrar hoy esta generación de colegas, cuyos idus de marzo parecen no haber sido muy favorables, pero que están equilibrando con una denodada resiliencia. En 2016, a poco de empezar sus clases, un terremoto sacudió Italia con devastadores efectos para el patrimonio. El comienzo prometía. El sismo tenía sus réplicas personales en estos estudiantes, provocadas por las primeras semanas fuera de casa, las dimensiones del centro, de las clases, y algún temblor que iba apareciendo provocado por esos dardos primaverales propios de esta ciudad, el azahar, el incienso, las ferias y esas cosas tan propias de Sevilla. También venían otros temblores, ya más cerca del mes de febrero y los meses de verano, cuando se acercaban los exámenes, preocupados por esa diapositiva del urinario en un museo, que se le podía ocurrir a algún profesor que no voy a citar y que todos podéis imaginar. Pero el ciclo natural obligaba a continuar este periclo académico con el soporífero verano y, por tanto, había que ilusionarse con las asignaturas del siguiente curso, por ejemplo, con una de las que las estrellas de la carrera como era arte barroco, hasta que excepcionalmente entré yo en el aula, destrozando de nuevo todas las ilusiones. Llegados a este punto, me veo en la obligación de compartir con vosotros una experiencia que es real, obviamente no voy a dar nombre, pero que para mí es una de las más emocionantes que he vivido en mi corta experiencia como profesor. Seguramente alguno hasta la recuerde in situ. En una de las primeras clases de la asignatura de barroco, un o una estudiante levantó la mano ante esa batería de cosas diferentes y raras que yo estaba planteando y hizo una pregunta que dejó a todos boquiabierto, porque era la demostración de que no se estaba enterando de nada. Un murmullo de sorpresa se paseó raudo por el aula. Después de una hora brincando en la tarima, parecía que todo mi esfuerzo había sido en balde y que no merecía la pena dedicarle más tiempo a aquel grupo que hoy ya se gradúa. Me quedé con esa persona un rato intentando encauzar sus dudas y de pronto me di cuenta que el problema era muy simple. No veía lo que yo pretendía que viera. Parece que ver es una cosa general y que todos vemos lo mismo. Parece que no. Le habían enseñado a mirar la historia del arte con otras gafas y mi propuesta resultaba difusa, desenfocada, empañada y quizás lo siga siendo. El curso transcurrió, esta persona continuó asistiendo de una manera fiel, impertérrita en su clase, pero sin volver a hacer preguntas. Todo eso nos llevaba a todos probablemente a pensar que la persona seguía, pero desconectada de lo que se planteaba. Cuando se acercaba al final de la asignatura, el día del simulacro del examen, volvió a levantar la mano. El murmullo de la clase reapareció y aquello, antes de empezar a plantear la pregunta, aquello parecía la previa de un penalti o de una estocada en la maestranza. Se mascaba la tragedia. Otra vez va a preguntar y sabe Dios por dónde le va a salir el profesor. De repente, saltó esa pregunta y dejó ojiplático a presentes y, por supuesto, también a mí mismo. Las relaciones histórico-artísticas que planteaba aquella estudiante entre diferentes obras que habíamos estudiado y muchas que no habíamos estudiado, lecturas incluso, se nos habían pasado por alto a todos. Estaba claro, había cambiado de gafas o, como diría alguien más docto, se había caído el caballo camino de Damasco, por ponernos finos. Esto que moraleja me lleva, que, como casi todo en ciencia, lo brillante es fruto del trabajo, de la cooperación y, sobre todo, de una cosa que, sobre todo, yo hago muy bien, el error, equivocarse. Este ejemplo me enseñó a apostar por todos mis estudiantes que querían ir más allá, partiendo de donde partieran y queriendo ir donde quisierais ir. Os aseguro que, si así lo hacéis en un museo, en una clase, en una visita, con el tiempo la recompensa será grande. Mientras algunos me sufrían en barroco, el resto disfrutaba mucho más en otras asignaturas más cercanas a sus intereses y todavía ese precipicio, al que yo le llamo cuarto, no se intuía. Poco después, los nervios prelaborales empezaban a florecer y, hasta ese año, el tradicional viaje a Málaga, con los estudiantes de museología, daba y ha dado muchos años buena muestra de ello. Todos los años lo compruebo. La plural docencia que recibís en esta universidad, en este departamento, son los cimientos de una capacidad interpretativa realmente destacable. Veis de otra manera, pensáis poco a poco de otra manera, sentís de otra manera. A como lo hacen otros compañeros universitarios. Pero estas virtudes no deberían servir solo para promover circunloquios alrededor de la obra artística, con emotivas evocaciones literarias y visuales que, también es cierto, nos han supuesto un verdadero sustituto en estos tiempos recientes y en los que el acceso a las obras de arte ha estado absolutamente detado. La interpretación del hecho artístico es una herramienta mucho más potente, eficaz a la hora de interpelar a la sociedad sobre aspectos de plena vigencia, desde la igualdad de género hasta la integración étnica o cultural, la accesibilidad o incluso la justicia social. Son ámbitos en los que cada vez más los historiadores del arte estamos aportando de una manera más profunda. En mi humilde opinión, esto es muy personal, no solo no somos inútiles para esta sociedad líquida actual, sino que tenemos una responsabilidad que acometer. Andábamos por el muelle malagueño, muchos de ustedes, discutiendo de estas cuestiones con nosotros, sobre estas cuestiones, cuando esta serenidad casi renacentista, peripatética, utópica, prologaba realmente un giro dramático de acontecimientos, justo después de examinarse de museología, curiosamente. Tanto paseo expositivo tenía que provocar consecuencias poco deseables. Se trataba quizás de la primera gran muestra de que la globalización tenía lugar, ya que nos obligaba a convertir la que venía siendo probablemente desde mi época la generación Ryan Heredasmus, la regeneración mochilera, en un estático Buda salido del taller de Namjoon Peik, es decir, una escultura mirando una televisión que es lo que parece que nos habíamos convertido pocos meses después. Lo único que parecía que no había cambiado desde aquel muelle malagueño hasta aquellos días de pantalla era lo incómodo que eran los asientos aquí y en nuestras casas. Durante meses de clausura, esto a mí me emocionó enormemente, para muchos, muchos estudiantes, el reloj que marcaba los días solo tenía dos horas, y la de las clases. A veces esas clases en la cocina, a veces en el dormitorio, a veces solo, sola, casi siempre temeroso de micros indiscretos, que los ha habido por lo menos en mi clase, de intervenciones familiares, hasta aquí aceptables, animales, vecinales de todo tipo. Un piso de estudiante donde hemos vivido todo nuestro mundo académico, un colegio mayor, pero con tu madre, con tu padre, con tu hermano, con tu hermana, el perro, el gato y todo el que aparecía. Aunque silencioso, quizás. Pero era otro terremoto más, sin duda. Ante el borbardeo visual de estos momentos empezamos a vislumbrar lo que significaba un ortus concluso. Pero si la placidad de un frangélico de un convento de Clarisa, aquello no era en retiro espiritual, era sobrevivir haciendo una carrera en tu casa, con tu familia. Y más bien, lo que se sentía era, en algunos momentos, el miedo del Guernica, o ese sufrimiento, ese posicionamiento ante lo sublime de un Friedi. Como una lenta, pero impasible sinfonía de los adioses, poco a poco, íbamos despidiendo a muchos amigos, a muchos colegas, a compañeros, a familiares. Pero los teníamos que hacer sin un último adiós, sin miradas cómplices, sin risas compartidas. Todos ellos marcharon, a pesar de nuestros esfuerzos y a pesar de hacerlo en este silencio, pero se marcharon quedándose. Se marcharon, pero se quedaron como invisibles presentes. El mejor homenaje que se me ocurre para estos maestros, para estos compañeros, para nuestros familiares, es nuestra propia labor. Conocer el pasado para construir otro presente. Y esta generación, debemos recordar los que ya no somos jóvenes, apenas había nacido cuando aparecieron obras como Mi cama, de Tracy Heming, o La calavera, de Damien Hirst, ese arte contemporáneo que ustedes no habíais nacido cuando se produce. Sin duda, ustedes ya no sois hijos de ese tiempo, sino de uno renovado, un mundo nuevo, prístino. Eso todo el mundo lo va a ver en un símil que estoy haciendo. Como todo el mundo tendrá en la cabeza, esa cama de fin de semana de Tracy Heming, eso ya no se da, porque en las casas, en los pisos de estudiantes, actualmente ya la cama se hace todos los días, la ropa está perfectamente recogida y ya no hay ningún tipo de desmadre. Con lo cual, eso es, vivimos ya en un tiempo nuevo. Y yo esto lo puedo asegurar porque tengo vídeos de las tutorías donde los espejos de las habitaciones demuestran el orden perfecto en el que se encuentran las habitaciones de los estudiantes. Un orden nuevo, desde luego. Ya no voy a referirme a aquellos tiempos en los que cuando yo terminé mi graduación íbamos a comprar diapositivas, que supongo que ni sabéis lo que es, ya. Y todavía en mi generación nos afanábamos por consultar las láminas del laboratorio de arte. Y, por supuesto, aquello que ya se ha perdido de hacer esos sketches, esos apuntes rápidos dibujados sobre las diapositivas que veíamos en clase y que dábamos por hecho que, si no reconocíamos el coche que había aparcado en la puerta del Palacio Florentino, difícilmente íbamos aprobar la asignatura. A pesar de todo esto nuevo, ¿qué pasará? También. Hay otras cosas que no lo harán, por muchas murallas que queramos abrir o cerrar. Confío en ello. Hay cosas que no merecería la pena que pasaran. Para mí es importante que os llevéis, aparte del conocimiento, algunos sentimientos. El sentirse universitario, con todo lo que eso significa. El sentirse historiador del arte, el sentirse compañero, pero el sentirse todo esto cara a cara, mirándose a los ojos. Tampoco pasará la colección de peinados, la colección de trajes de las graduaciones, que desde luego harían las delicias de cualquier libro de historia del arte, por su referencia, buscada o no, en los grandes maestros desde el arte griego hasta hoy día. Incluso en el más inconsciente de nuestros actos, la imagen que proporcionamos sigue siendo, probablemente con exceso de interpretación en algún caso, un discurso noral que al menos como técnicos debería preocuparnos o animarnos. Absténganse, por favor, de no empezar esta nueva visión crítica con mi propio atuendo actual. Y si lo hacen, pues háganlo riéndose conmigo. Y yo me apuntaré encantado. Bromas aparte, esta generación se ha visto obligada a aprender, a aprender a golpe de mazo. Y los padres, que hoy no están aquí, pero sí están con nosotros, no pueden estar más que orgullosos de ello. Han aprendido historia del arte con un entregado claustro de profesores y de la vida en un contexto nada fácil. Esta mochila nos hará valorar a todos más lo que somos y con quién lo queremos compartir. Ahora solo os queda salir a la calle. Por supuesto, por ahora, con mascarilla y manteniendo las distancias de seguridad y previo disfrute del excelente máster de Patrimonio Artístico Andaluz y su proyección iberoamericana. Para, posteriormente, demostrar que somos esenciales. Con el significado que tiene esa palabra hoy día. Que somos esenciales en esta nueva sociedad. A pesar de que, como también todos sabemos, ¿a quién no le va a gustar un batisterio romano del siglo I? Muchas gracias. Buenas tardes. Creo que todos me conocéis como la delegada perpetua o las artibles. Más bien las artibles para los profesores. Pero soy María Navarro Jiménez. Y a mí me cuesta mucho hablar de mis sentimientos y lo que es para mí la universidad. Pero bueno, es lo que toca hoy. A mí me gustaría deciros que hace algo más de cuatro años, yo ni siquiera sabía que iba a estar aquí. Ni que iba a conseguir lo que estoy consiguiendo. Mucha gente tampoco se lo esperaba. Pero bueno, aquí estamos. También, antes de estar aquí, estaba muy, muy, muy perdida. Y al final, encontré el camino correcto. Gracias a mi profesora de Historia del Arte de Bachillerato. Pues, yo no sé cómo explicar, cómo explicar, cómo explicar el sentimiento de estar en casa. Porque para mí, estar aquí es estar en casa. Yo siento que cada uno de vosotros formáis parte de mi familia. Y que vais a ser siempre muy importante para mí. Porque está en mi casa. Es el lugar que me da paz y es el lugar que me da guerra. Todo eso en la universidad. También, ¿quién me conoce? ¿Quién no ha escuchado hablar de las papas bravas de mi madre? Todo el mundo. Eso es lo mejor del mundo mundial. Pues, venir a la universidad es como comer todos los días las papas bravas de mi madre. Dulce y picante. Pero de repente, todo se acabó. De la noche a la mañana, se acabó. Se acabaron las papas bravas. Se acabaron los amigos. Se acabaron las risas. Los montaditos. El San Eloy. Los Correa. Los profesores. Todo se acabó. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Estamos aquí gracias a la labor de nuestro decano, del equipo en general de la universidad, que han hecho posible todo esto. Y como mi tiempo lo voy a compartir con mi compañero Iván, pues yo lo único que me queda es dar las gracias. Las gracias a mi familia. A mis amigos. Por aguantar todas las historias raras que yo contaba. Las medias lunas. Las medias lunas es el coliseo. Y que en Roma no hay nada. También tengo que dar las gracias por enseñarme. A ustedes, que me habéis enseñado. Pero además de profesores, algunos de ustedes sois colegas. Porque os puedo considerar mis amigos, la verdad. Y también la última, el último, lo último que yo me puedo llevar de la universidad sois ustedes. Gracias a ustedes por hacerme aprender, por hacerme aprender que todo es posible. Y que se puede seguir adelante. Y que todo en la vida va más allá de lo que nosotros podemos ver. Pero que esto no queda aquí. Que nosotros somos personas muy grandes. Y que esto acaba nada más que empezar. Muchas gracias. Aplausos Buenas tardes a todas y a todos. Cuando hace una semana me escribieron algunas compañeras y amigas avisándome de que finalmente se celebraría este acto, os veis por completo que yo, que fui delegado el año pasado, también debía dar un discurso. Hace un año, en realidad un poco más, justo antes de que el señorito COVID llegase a nuestras vidas, me planteaba este momento desde un prisma muy diferente al actual. Hace un año me decía, Iván, ¿a cuántas compañeras has visto llorando a la salida de una revisión? ¿A cuántas ser humilladas en público? ¿A cuántas abandonar? Hace un año me decía, tío, ¿y el inhóspito mar burocrático? ¿Y la comunicación jerarquizada? ¿Y las sordas delegaciones? Hace un año me decía, compañera Sisi, ¿cuántas trabajamos a turno partido para poder pagar la carrera? ¿A cuántas la posbeca, porque que te la den al final no ayuda mucho, nos ha roto la cabeza? ¿Cuántos problemas, cuántas faltas de comprensión hemos recibido por parte de muchos, porque solo unos ya son muchos profesionales de este centro? Voy a aprovechar para gritar lo que escribimos inútilmente en los formularios de satisfacción año tras año, semestre tras semestre, para que todos nos oigan. Decía hace un año. Ahora, con todo lo que ha ocurrido, dudo. No digo que sea mejor o peor, simplemente dudo. Hemos estudiado historia del arte y si algo hemos llegado a aprender es que el contexto condiciona la expresión. Y el contexto de hoy no es el de hace un año. Me cuesta y me bailan los recuerdos. Los últimos seis meses de carrera estuvimos encerrados, momentos de tensión por la peligrosa presencialidad que algunos querían imponer. Luego llegó el verano y me marché. Dejé esta facultad de piedra y madera por una de hormigón y plástico. Tenía que continuar, como todas hicimos. Muchas compañeras han disfrutado estos muros durante el último curso y creedme si os digo que se echan de menos. Y es que creo que ahora, en estos minutos que me brindáis y confiáis, ya me diréis si de manera acertada o no, hay que aprovechar para recordar. Recordar lo malo, recordar lo bueno. Recordar. Pero ¿cómo? Esa será nuestra futura labor. Saber y elegir qué y cómo recordar. Y es que, como dice Galaxia Gutenberg, y esto lo digo en honor a María Hermoso, que no puede estar aquí hoy, solo el pensamiento, que no es rebelión contra la muerte, sino contra la impotencia, puede hacer la vida infinita y mortal a la vez. Sabemos qué recordar, o al menos qué elegimos recordar. La labor de las docentes, que te daban más fuerza de la que querías tener. La labor de limpiadoras, conserjes, jardineras, que día tras día trabajan para hacernos la vida más fácil. La labor de bibliotecarias y administrativas, de técnicas, de las trabajadoras de la papelería, de todas aquellas personas que nos han salvado mil y una vez. La labor de las trabajadoras de la cafetería, de su empeño y alegría, de las cañas a media tarde y de las palomas que han salvado. Elegimos cómo recordar, con respeto, con orgullo, con fuerza, con angustia, con duda, con pena. En la memoria nada muere, como dice el de la fuente, y nunca morirán las amistades que hicimos, las que perdimos, las que reencontramos, las que no nos esperábamos. Nunca morirán las clases que comentamos durante semanas por lo increíbles que aparecían, en ambos sentidos, por todo lo que aportaron y por todas las veces que nos levantamos y nos fuimos. Nunca morirá la necesidad de citar como el laboratorio de arte, porque ahora que debo citar en APA, solo sé decir que es fea, en mi facultad se citaba mucho mejor. Por todo ello, y para poder hablar por todas mis compañeras, quiero darles las gracias a todas ellas y entre ellas. Gracias también a las profesoras y profesores que nos han acompañado, a secretaría y a delegación, al rector y al señor decano. Pero a nivel personal, quiero darles las gracias a Palomero, por su labor como tutor, por su primera y última clase inolvidables. Quiero darles las gracias a Escuredo, por ser nuestra amiga, además de nuestra profesora. Gracias a Roda, Clemente, María Jesús, Mercedes, Ross, Godoy, Zapata, por su novedosa visión que también nos transmitió. Luengo, por su practicidad, sus claves, su enfoque laboral tan necesario. Cruz Isidoro, por su cercanía, su comprensión, su amabilidad. Ayán, Martínez Lara y Richard, a quien llamo por el nombre de pila, porque para pronunciar mal su apellido me quedo en casa. Gracias a todas vosotras, una vez más. Quiero que mis palabras sirvan para transmitir vuestro sentir, pero que también traigan esperanza. Pues, además de recordar, elegir y agradecer, realmente espero que todas vosotras consigáis todo lo que os propongáis. Por las amigas, por las maestras, por el arte. Gracias. Bueno, vamos a proceder a la exposición de... Antiguamente, como sabéis, eran las bandas, pero ahora no podemos ya la hacer impuesta. Entonces, ahora vamos a proceder... Pero he visto que sois mucho y después viene la otra promoción. Así que, en vez de tres, vamos a utilizar comodín de Pedro, que va a estar con tres y con tres. ¿Vale? Entonces, voy primero a citar a Mercedes, a Paco y a María Jesús, que se acerquen. Pedro. María Navarro, María del Carmen Martín, Bruno Alcón, Sergio Rodríguez Torrejón y Carla Daniela Villa Vallejos. Esperaron. Eso. Un poquito, un poquito, un poquito nada más. Muchas gracias. Gracias. Sigue. Creo que el último... He llamado a Carla, ¿no? ¿Carla la ha llamado? Entonces, ¿me he saltado a alguien? No, no, no. No me he saltado a nadie. Vale, perfecto. Gracias. Zahara Lozano, Iván Gabriel Guerrero, María del Carmen Hermoso... ¿Está María del Carmen? Porque tú has citado. No está, ¿no? Vale. Lucía Amariño y Beatriz González. No, tranquilo, no preocuparos. Es importante que lleguéis bien. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Gracias. Beatriz Valiente. ¿La he nombrado ya? No, Beatriz, eso. Beatriz Gonzalo Román, Jesús Sánchez y Manuel Marcos. Manuel Marcos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Gracias. Muy bien. Ahí. María del Rosario Ruiz, Guillermo Márquez, Juan Manuel Maya y María José Hormigón. Hormigo. Pues aquí está, aquí está mal. María José Hormigo. Alba María Camacho. Elena María Rodríguez, Nuria Dolores Doblas y Rafael Linares. Aplausos. Bueno, vamos a ver. Aplausos. Celia López Castillo, Ana Cristina Galbarro, Beatriz Mera y Ángela María Núñez. Ana Torre Rodríguez, Loreto Flores, Iván Carpio y Cristina María Mauri. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y también a los profesores Mercedes, Paco y María Jesús. Y ahora, Carmen Vallejo, por favor. María Escardiel González y Elena Escuredo. Por favor, subid. Acompañado. Aquí. Aquí tenéis eso, Iván. ¿Vale? Muy bien. Mario Ruiz, Sandra Gómez, Marusa Fiances y Santiago Mejías. Están ahí los cuatro, ¿no? Muy bien. Gracias. 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 Juan Manuel Cabeza, Manuel Bravo, Ángela Vergara y María del Carmen Navarrete. Gracias. 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 Marina Díaz, Esperanza Macarena Martín, Clara Cognauton y Daniel Ross. ¿Ha dicho a Daniel, no? ¿La familia es tuya? Gracias. Jesús Reynoso, Cristina Sánchez, María Teresa Fariña y Ana María Marín. No, pues debe haber, no, ahí hay mucho. Están contados, sí. Esperamos, si faltara alguno, no preocuparos que… No, tiene que haber. Tiene que haber, tiene que haber. Ya queda un poco. Gracias. 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 Manuel García Montero, Reyes Guadalupe Cabo, Gregorio Quesada y María Cañete. María, ven con tranquilidad, eh. Sí, sin prisa. Sí, coge. Ya quedan otros dos grupos. No, que ya, vamos, que no preocuparos, que están contados. No te preocupes, María. Esa. Muy bien. Gracias. Claudia Molina, Ana Cristina Perea, Elena Muñoz y Juan José Dorado. Fuente, señor. La señora Fernández, ¿no? Gracias. Después ya quedan tres, dejamos a ellas tres. Dejamos a ellas tres, quedan tres, ¿vale? Gracias. Y Adrián Gómez Pérez. Aquí, allí. Póntelo, póntela, póntela. Así, espera. No. Bueno. Bueno, muchísimas gracias también a las profesoras. Y, bueno, antes de que toquen los acordes del Gaudeamo SIGITUR, que, bueno, y dar unas pequeñas palabras, recordaros que, por favor, como están los de abajo, tenéis que ir hacia las escaleras de salida y bajar, y vais a salir por la gipsoteca, con lo cual es muy propio de los historiadores del arte que salgáis por ahí. Bueno, simplemente gracias, porque creo que, al final, lo que buscábamos era este momento de recuerdos, como algunos habéis dicho de momento, a veces se hacen bien las cosas, a veces es mal, pero siempre se hacen, entiendo yo, desde el cariño. O por lo menos yo hablo por mí, lo intento hacer así. Y en esta facultad, por lo que yo conozco, todos tenemos mucho cariño, ¿no? Y hacemos las cosas con mucho sentimiento, ¿vale? Os agradezco que hayáis estado aquí y que hayáis podido tener vuestro acto de graduación. Nos levantamos para escuchar el Gadeamos y, por favor, si os pido que después os podáis... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!